Este 29 de noviembre se celebra el Día Nacional de los Camarógrafos en la República Dominicana y esta fecha encuentra a los profesionales del lente y otros técnicos de la televisión con bajos salarios y con dos turnos para poder cuadrar el fin de mes. Pese a ello, comprenden que su trabajo es esencial para las informaciones que se sirven en los medios de comunicación. Nosotros somos los ojos del país, nosotros somos los que hacemos un trabajo visual, trabajamos a través de la visualización del lente, de la cámara y somos mal pagos porque lo que tenemos es un sueldo de miseria. Cuya carrera cual tiene sus ventajas y sus desventajas, una de las desventajas son que uno está expuesto a todo, trabajamos bajo aire, bajo fuego, bajo peligro, pero es una carrera hermosa. El círculo de reporteros gráficos, el gremio que los agrupa, pide pensiones al presidente Luis Abinader y tomarlos en cuenta, pues la última vez fueron engañados y hasta burlados. Corriendo diferentes tipos de riesgos, pasamos la pandemia, atravesamos todas las situaciones en esta labor que nosotros realizamos dignamente. Y es que los camarógrafos son los encargados de captar imágenes y videos que el televidente ve en sus pantallas bajo ciertos criterios de comunicación. Nosotros abogamos por traer unas imágenes limpias, eficientes, para que el pueblo en general vea lo que nosotros hacemos y se expresen en una imagen o un video. El Día del Camarógrafo se celebra para recordar el asesinato del profesional del lente Carlos Cruyón, mientras realizaba su trabajo en unas elecciones en Haití en 1987. Tres años después, 1990, se creó el Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión, pero no fue hasta 2007 cuando, mediante una ley, se consagró el 29 de noviembre como el Día del Camarógrafo. ¡Felicidades! Julio Caravallo, Noticias Su Mundo. ¡Felicidades!